Televisión, llegó el Joey, llegó el Joey, que es bravo, y se va Joey, oiganlo sonar caballero. Vital en la vida de la música colombiana, cuando el Joey Arroyo definitivamente puso a delirar. Se rompió el manantial de emociones contenidas, esperando este momento con el Joey Arroyo. Y ahí está el moreno de Cartagena y que vive en Barranquilla. Para toda Colombia, ahí está, Joey, Joey Arroyo. Vamos a grabar el programa que he querido grabar contigo, pero hoy te he visto, hoy te he visto triunfar aquí otra vez, por tu música tan natural. Joey, ¿de dónde viene tanta música? ¿De dónde viene tanta sabrosura? ¿De dónde viene tanta miel? Bueno, mi música viene del corazón y nace aquí en Barranquilla. Como siempre, he ido aquí en Barranquilla y me inspiro en los paisajes, en los personajes baranquilleros, en el sentir baranquillero. Joey, que viene ya, ahora vas a descansar, ¿qué vas a hacer después de este carnaval? Bueno, después de estos carnavales seguimos una gira hacia Europa. ¿A qué países de Europa, Joey? Vamos a estar en Inglaterra, en Francia y en Alemania a partir del 18 de febrero. Bueno, hermano, un abrazo. Un abrazo. Usted definitivamente es el rey del carnaval de 1989. Muchas gracias, Joey. Buenas tardes, señores televidentes. Aquí Abel González Chávez, a través de Telecaribe. Vamos a presentarles nuestro programa de costumbre, con todo el sabor del mundo, con todo el sabor del Caribe, con todo el sabor del mar. Esta nota, cuando Pepino también está llorando, Pepino, el presidente del equipo americano, aquí están agarrados, la nube de fotógrafos, Pepino, el presidente del equipo llorando. Entonces nos quieren meter a un poco de muchachitos allí, urgentemente, para venderlos, para hacer negocio con ellos. El libro más actual que hay es la Biblia. Cada vez que la leo, mierda, la encuentro nueva. Nueva, nueva. Y si quiere grosería, está la ópera del mondongo. Doctora Claudia está en Hong Kong, que está como a cuántas horas de vuelo de Miami? Bueno, Abel, tuvimos que ir a Los Ángeles, que son cinco horas, desde Miami hasta Los Ángeles. Y luego, desde Los Ángeles hasta Hong Kong, fueron 14 horas de vuelo. Usted es la que va con la mochila ahí, con esa misma. Esa misma, sí. Y ahí, hoy hicimos ese pequeño ejercicio físico, Abel, 238 escalones. Tú fueras la directora técnica del equipo, del junior. Así, por arte de magia, te vuelves en un Julio Comesaña. Desde el punto de vista psicológico, ¿tú qué recomendarías? Claro, porque una cosa es el punto de vista psicológico y ya la otra es la estrategia, la estadística, en fin, todo lo que se puede estudiar de un jugador. Desde el punto de vista psicológico, el ser humano, Abel, necesita de segundas y terceras y cuartas oportunidades. Como yo les dije, ya mi visita aquí, a esta ciudad de París, después de 36 años, fue una promesa que le hice a doña Ingrid. Hace 36 años, cuando vine solo en un trabajo evidentemente deportivo, pues yo le dije, yo te tengo que llevar. Y aquí estamos, disfrutando más vacación que trabajo. Porque casi nunca me desconecto del trabajo. Y había prometido un espacio vacacional en donde no tuviéramos compromiso laboral, ni de horario, ni nada de esa vaina. Espáñame aquí, voy a pedirle a mi hija que me acompañe a caminar un poquito para irle mostrando un poco el ambiente que hay en esta ciudad. ¿Cómo describirías tú ese árbol? Bastante artesanal. Son palos secos, con cintas blancas y bolitas de navidad, ¿no? Los globitos de navidad y unas luces que prenden y apagan más o menos el estilo que se usa en los campos delito. A pesar del frío, la gente está tomando café aquí en la acera. Y eso le da ese espíritu, ese aire de alegría que no se pierde ni siquiera ahora en la época de frío. Ha hecho un poco de calor en estos días que es muy inusual. Casi siempre por esta época hace bastante frío, pero ha hecho calor. Bueno, ok, señoras y señores, no podemos disimular desde luego la alegría contagiosa que produce esta gente. Que en las noches baja un poquito la velocidad, la prisa. Yo no había calculado la importancia que tiene nuestra Plaza de la Paz. Las plazas tienen una forma de convocar a la gente. Es decir, yo llamaría la plaza La Estina Grande, frente a las plazas que he visto en Milán, en Torino. Como se da en la plaza del Parque de los Novios en Santa Marta, donde tú oyes música, donde oyes gente haciendo show. Te invita a los artistas a colaborar al entretenimiento. Bueno, Zahari, ¿cómo estás? Amor de mis amores. Muy bien, Abel, muy contenta. Me he reído bastante con el programa de hoy. Muy divertido, de verdad. Y los felicito porque es que el programa, yo tampoco podría vivir sin ese programa. Pero Abel, quería traerles esta pequeña nota de unos rosales que me encontré caminando, no muy lejos de mi casa. Me llamó la atención que son mantenidos por un grupo de personas voluntarias. Y una de las cosas que yo he aprendido aquí en Canadá es lo importante que es ser voluntario de algo. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué ese afán de ser voluntario? Y hay muchas de las razones por las cuales el canadiense y la gente que vive aquí, los extranjeros, que adoptamos esto como nuestra casa. Aprendemos a ser voluntarios por diferentes razones. Una es por sociabilizar con otra gente, conocer más gente. Otra puede ser de que para tu hoja de vida, ya sea para la universidad o para aplicar un trabajo. Tú tienes que adicionar todas las horas y todos los sitios en los que tú has participado como voluntario. Hoy he querido, por ejemplo, pulsar un poquito con mi nieta Camila, que está estudiando comunicación en la Universidad de la Florida. ¿Tú eres la directora del periódico en qué línea? Noticias. En la línea de noticias, es decir, la directora. ¿Cuántos directores tiene el periódico de la universidad? Tiene como cinco directores. Cinco directores. Y tú manejas la dirección de las noticias. De las noticias exclusivamente de la universidad. Entonces, tengo mis asistentes. Y es interesante ver cómo, por ejemplo, el presidente Obama vino a mi universidad. La secretaria Hillary Clinton vino a mi universidad. Matius viene por ráfaga aquí a la tierra de García Márquez, que es uno de sus escritores favoritos. ¿Y tú qué estás estudiando, Matius? Yo estoy estudiando literatura y periódico. Pregunta para ti, Matius. ¿Cuál crees tú que es el secreto del equipo Liverpool? Como club, el éxito de Liverpool siempre ha sido la cultura de los fanáticos. Y la relación entre los fanáticos, los jugadores y el técnico. Siempre hemos tenido en nuestro mejor momento técnico que han conectado con la ciudad. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!